¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Si eres tú, me da el alimento, mi libertad No a ti no me hacer sin la verdad No soy tu ciudad No soy tu ciudad Si eres tú, me da laachera Cuídengage si eres tú, me da laachera No noches, te encontrarás Me da el alimento ¡Que te Dylan gracias! Cómo jesús, no vas y Navidad En la jeder es tu ciudad Eres tú, el silencio que me ha hecho hablar La voz de mi dormida, la que me ha olvidado en tu vida Eres tú, el alimento de mi libertad Amar y no necesitar de nada, es solo tu unidad en mí Amar y no necesitar de nada, es solo tu unidad en mí Amar y no necesitar de nada, es solo tu unidad en mí Amar y no necesitar de nada, es solo tu unidad en mí Amar y no necesitar de nada, es solo tu unidad en mí